En este video vamos a ir directamente al punto, así que no hay introducción, pero ya saben, he estado fundado por los de Linux, así que la introducción basta con esa, ¿no? Ya ha salido el detalle de qué es lo que pasó, por qué falló a nivel mundial, y todo parece que fue una línea de código, aunque yo creo que no necesariamente tiene que ver con el código, sino el proceso en sí mismo, lo que es culpable de esta problemática. Y cuando hablo del proceso es que encima de solamente la programación, también el proceso del despliegue, las pruebas y todo eso, ¿cómo pudo haber pasado a producción algo como esto? Pero bueno, aquí tenemos a Zap Borges, que es una persona algo interesante, que tiene una historia como ex empleado de Google, y es una persona que es conocida porque filtró ciertos documentos de la empresa Google al Departamento de Justicia, revelando detalles de las prácticas que hacían de censura en Google. Pero bueno, aquí él ha hecho un resumen de lo que es la... ¡Ay, huelga de multitud! Él le puso la traducción a Crowstrike. Es un resumen de lo que pasó en sí, se basa en la programación de C++, y aquí te voy a explicar qué es lo que pasó a detalle. Bueno, el punto es que habla sobre que un puntero estaba apuntando null, siendo un objeto, y lo que no sepan qué es un puntero, un puntero es una variable en programación, la cual no apunta a un valor, sino apunta a una dirección de memoria. Esto en C++ es muy común porque se maneja de esta manera sistemas o listas o colecciones de información de manera dinámica, y con direcciones de memoria te permite hacer un mejor manejo. Pero lamentablemente C++ es un lenguaje de programación muy viejo, que pues ha tenido ciertas deficiencias al momento que estamos trabajando con memoria, algo que el lenguaje de programación ROS hace mejor, porque te protege de ciertas estupideces que puedes hacer. Bueno, aquí el punto es que él es un programador profesional de C++, yo no soy un programador de C++, yo soy un programador de un nivel no tan bajo de máquina, así que de esto sé poco, pero sí te puedo explicar. Bueno, lo que dice aquí es que el volcado de memoria, si te fijas aquí dice que intentan leer la memoria, la 9C, y lo que indica él es que aquí están indicando que quiere leer esa dirección de memoria. El problema con esa dirección de memoria es que en Windows es una dirección de memoria a la cual no puedes acceder. Si nos fijamos la memoria es 9C, eso es un hexadecimal. Si yo convierto el hexadecimal 9C a decimal, vamos a ver que la memoria es la 156, es la posición de memoria. Aquí lo que indica es que el problema es que, bueno, que la memoria en tu computadora es como una matrix gigante, la cual tú tienes, puedes acceder a esas direcciones, pero lamentablemente la dirección 156 es una dirección en la cual este Windows, pues bueno, no te va a permitir. Esta es una región de memoria no válida para cualquier programa, cualquier programa que intente leer desde esta región será inmediatamente asesinado por Windows. Bueno, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué se quiso leer esa dirección de memoria? Y es lo que él se pregunta, ¿por qué se intenta leer esta dirección de memoria que es la 156 en hexadecimal? Porque es un error del programador, y es que no directamente es un error de... Si es error del programador, por cierta validación que tuvo que haber hecho. Pero aquí va a explicar algo a detalle, y yo ahorita lo voy a ejecutar en C++. Resulta que C++, el lenguaje que usa CrowStrike, le gusta usar la dirección, la 0, con un valor especial para significar, no hay nada aquí. Esta dirección te la da, según yo tengo entendido, cuando tú pones un null, te la da. Ah, es decir, si tú pones una variable null, te va a dar esta dirección. Pero bueno, aquí dice que programadores en C++, vamos a traducirlo aquí, se supone que los programadores en C++ deben comprobar esto cuando pasan objetos comprobando el valor nulo completo. Normalmente verás algo como esto, ¿no? Tenemos, aquí lo ha traducido, pero es este código, string, getName, y tienes esto para... Deberías haber hecho esto para validar que tu objeto no sea null. Y vamos a ir a un ejecutor en línea. Aquí me he encontrado este, le he puesto la versión 23, vamos a ponerle unas cosillas. Creo que el string, para trabajarlo de una manera como lo vamos a necesitar, necesitamos esto y el std. Bien, con esto vamos a poder hacer el ejemplo. Él dice que si tú tienes un método llamado getName, los métodos tienen que poner arriba... Tengo mucho que no pronunciamos más, disculpen. Y este método te regresa un null. Ese null lo puedes guardar en un puntero. Pero, aquí está el puntero, tenemos un string. Aquí tenemos, esto indica que va a ser un puntero, la variable p. Por lo cual aquí yo puedo guardar lo que tiene getName. Pero, un programador común y corriente de C++ haría lo siguiente. Verificaría con este if si p es null. Bueno, no se puede obtener el nombre. Si yo compilo esto, debería compilar, vamos a ver. Si yo compilo esto, mi programa no va a tronar y va a decir, no se puede obtener el nombre. Porque estoy validando que si el objeto es null, o el string es null en este caso. Bueno, imprimo un mensaje. Esto es lo que debe haber hecho el programador. Pero, ¿por qué pasó? Vamos a ver lo que sigue. Para su explicación, él indica un elemento llamado structs. Si tú vienes de programación en tu objeto, los structs es muy parecido. Nada más que esto solamente tiene propiedades. Aquí tenemos dos propiedades. Una llamada intA y intB. En C++, el int vale 4 bytes. De hecho, aquí hay una búsqueda rápida de Google. Podemos ver que es 4 bytes. Cada dirección de memoria es un byte. Por lo cual, vamos a ver la explicación que dice Zack. Es que, pues bueno, si tú tienes un puntero que apunta un objeto, deberías tener una memoria asignada. Por lo cual, esa memoria asignada va a tener un comienzo en un número. Y ese número que tienes, cuando tú quieres acceder a su primer propiedad, se le va a sumar el tamaño de esa propiedad. En este caso, si un entero mide 4, se le va a sumar un 4 hexadecimal. Por lo cual, ahora la posición va a ser la posición que te das inicial, más el 4. Ahora, si quieres acceder al segundo elemento, se va a sumar tanto el primero como el segundo. Por lo cual, vas a tener un más 8. En este caso, en este ejemplo de los enteros. Esto lo podemos comprobar bien fácil. Aquí voy a quitar todo esto a la mierda. Vamos a poner el stroke que él sugiere. Y aquí vamos a poner nosotros el objeto. Vamos a crear un objeto de ese stroke. Aquí vamos a crearlo. Vamos a quitar esto a la mierda. Y ahí está el objeto. Estamos creando un objeto, un tipo stroke, que se llama obc. Se llama obc nuestra variable. Y está creándose un nuevo objeto. Entonces, yo puedo obtener la posición de memoria de la propiedad A. En este caso, yo puedo hacerlo de la siguiente manera. Con este ampersand, yo puedo asignar la posición de memoria que tiene la propiedad A. En otro puntero que sea del mismo tipo que A. En este caso, int. Por lo cual, si yo imprimo las dos direcciones de memoria. La de objeto con el ampersand. Y la de A, que estoy aquí asignándolo. Deberíamos tener nosotros las dos direcciones de memoria. Si yo me copio esta dirección de memoria y vamos a convertirla en hexadecimal. Aquí vemos que me va a transformar esto. Vamos a darle aquí en convert. Me va a transformar en un... Este voy a guardármelo. En este numerote, ¿no? Ahora me voy a copiar la otra dirección de memoria. Y ahora me ha dado este otro numerote. Entonces, si yo los pongo aquí a comparar. Vamos a ver. Vemos que ahí está, ¿no? Es la misma dirección de memoria a excepción de este 4 que indica el byte. Los 4 bytes del entero. Bien, perfecto. Con esa explicación ya estamos. Es un objeto que no es null en este caso. Ahora lo que dice Zach. Aquí creo que no necesito traducir. Es que si tú pones el objeto en null. Lo que te va a dar el objeto en null. Es una posición de memoria en la posición de memoria 0. Es decir, te va a dar la posición de memoria 0. Por lo cual, aquí si tú quieres acceder a la posición de A. Bueno, tendrías un 0 más 4. Posición B tendrías un 0 más 8. El problema radica que tenían un stroke o un elemento. El cual, una de las propiedades internas de ese objeto. Bueno, te daba el famoso número 156. De hecho, aquí lo explica. Que esa propiedad, el 0 más ese tamaño de variable. O de elemento. Te daba el famoso X9C. Que es la 156. Que este cuando Windows lo detecta. Bueno, entra en un modo de vámonos todos a la mierda. Entonces, ese fue el problema principalmente. Principalmente. Obviamente, esto no solamente es programación. Y aquí lo que dice es que el programador. Pues bueno, olvidó checar el objeto con un if. De que fuera distinto a null. Para ir a acceder a esa posición de memoria. Si distinto a null. El objeto no hubiera tenido la posición 0. Por lo cual, no hubiera ido a la memoria. Este 156. Que latinó de pura mierda. Pero bueno. El punto es ese. Que a final de cuentas. Esto yo creo que no radica solamente en la línea de código. Muchos están diciendo. Es que una línea de código alteró todo esto. Sino que es también el proceso en sí mismo. De cómo permites que algo como este tipo de problemáticas. Pase a un nivel escalar tan grande. Cómo no lo probaste. O cómo no lo verificaste. A final de cuentas. Esto nos dice. Pues que a final. Dependemos bastante. A veces de una sola línea de código. Pero. Recordemos que esa línea de código. Tiene que pasar por muchos lados. No solamente es. Ya está. Vámonos a producción. Quizás es lo que pasó. No lo sé. Pero. Debería no ser así. Así que. Esto es la explicación rápida. De qué es lo que pasó realmente. A nivel programación. Debería no ser así.